Qué onda camaradas, bienvenidos. Fíjense que acabo de descubrir algo con eso de que Xbox ya va a adquirir, bueno, Microsoft va a adquirir todo lo que viene siendo los videojuegos de Activision, Blizzard King. Curiosamente ya están a bajo precio los Call of Duty, los Crash Bandicoot, los Spyro, los juegos de Diablo, ya están bajando de precio, pero se me hace bien sospechoso. Eso pasó exactamente también antes de anunciar que iban a comprar Bethesda. Ahí estaba yo, The Way, comprando todos sus juegos de Bethesda, como Rage 2 Digital y también físico. Los compré porque dije, ok, los quiero tener en mi colección, pero a las dos semanas, a la semana o dos semanas ya estaban en Game Pass cuando empezaron a bajar de precio. Ahora, como ya sabemos, desde antes, ya hace más de un año que avisaron que Microsoft iba a comprar esta compañía de Activision y todo lo demás, Blizzard, ahora sí ya están bajando de precio. Quiero repasar con ustedes, mostrarles qué videojuegos están a bajo precio para que vean y no caigan en la trampa. Yo sé que es tentador los videojuegos de Black Ops, el nuevo Vanguard de Call of Duty también, que se lanzó hace como dos años ya, bueno, menos de dos años. Algunos están a muy bajo precio, o algunos están a 60% de descuento, un 70% de descuento. Tengan cuidado, ojo, entonces este video voy a mostrar los bajos precios para que tengan cuidado, camaradas. Y vean el descaro de Microsoft ahorita, aunque no hay como tenerlos, ¿verdad? Pero pues si tú planeas tener Game Pass por muchos años, pues no vale la pena la inversión ahorita. Entonces, síganme en todas mis redes, cuídense mucho y bienvenidos. Bueno, Granvilleanos, este es mi interfaz, el que yo uso. Entonces, si te vas a la tienda, mil disculpas, lo tengo en inglés, pero todos modos ahorita más o menos me voy a dar a entender aquí. Pero, por ejemplo, aquí están los especiales de Xbox, que son 394 en total. Hay otra sección también que se llama Especiales con Gold, ¿ok? Estas son nomás 54. Pero, si te vas aquí, a esta sección, le presionas al X, ahí puedes ver el descuento de estos videojuegos. Qué casualidad, aquí ya están bajando de precio. Pues, obviamente es que quieren bajar dinero antes del trato de Activision. Ya se puede descargar estos juegos próximamente en Game Pass, pero quieren vendértelos. Por eso, los precios están tan extravagantes, ¿verdad? Ahora, Black Ops 2. Este es el que es el mejor trato de todos, porque originalmente cuesta 50 dólares, como pueden ver ahí. 50 dólares, te ha rebajado a 14. Entonces, ¿cuánto es? Es 70% de descuento, ¿verdad? Ahora, lo que es Black Ops 1. Este nomás es, originalmente cuesta 30 dólares y ahora está a 15, 50% de descuento. Este es el Season Pass, ya lo tengo. Sinceramente, no sé cuánto cuesta el Season Pass. Pero, los que son un poquito más viejos, como Call of Duty, World at War, este está a 10 dólares, 50% de descuento. Originalmente está a 20. Y este está también, Mortal Warfare 2, el clásico, no el nuevo. Está a 50% de descuento. Mortal Warfare 3, también 15 dólares. Todos estos juegos. Este también es muy buen trato, porque a pesar de que está muy buena la campaña, es el Segunda Guerra Mundial. Está muy bajo precio, 67% de descuento. Esta es la edición Gold. Entonces, la edición Gold que contiene, se me hace que viene también con el Season Pass. Lo más seguro. Sí, mira. Ah, no, el paquete de resistencia. Bueno, quizá, ¿qué será? También, ojo, los juegos de Blizzard. Blizzard también ya va a ser próximamente de Microsoft, ¿ok? Que son los mismos que hacen World of Warcraft, Overwatch. Entonces, si se fijan, también está sospechoso el Diablo 2. También está a 67% de descuento. Solamente 13 dólares cuando originalmente cuesta, ¿verdad? 40. Sí, hay mejores ediciones, como pueden ver aquí, que todavía no ha bajado de precio. Pero así me la aplicaron a mí con otros juegos de Bethesda. Yo antes de saber que Bethesda iba a ser próximamente de Microsoft, eso me pasó a mí. Que empecé a comprar un montón de videojuegos. Ahora, también Spyro, la trilogía de Spyro, está a 13 dólares. Este ya lo compré yo, pero este también va a venir con el Game Pass próximamente porque es de Activision, ¿ok? Es de la compañía llamada Activision. Entonces, aquí es antes de que yo supiera sobre ese trato. También los Crash, los Crash, lo que viene es Spyro, Crash, ahorita van a ver. Crash también, mira, está a 60% de descuento. ¿Por qué? Porque también es de Activision, ¿ok? Ahí dice Activision. Entonces, todos estos juegos ya van a estar, mira, Call of Duty 3, wow. Se lo tengo en físico. Si tú tienes el disco de Call of Duty 2 y Call of Duty 3, los puedes meter en tu consola de Xbox Series X o la Xbox One y puedes jugar estos videojuegos que están buenísimos, la verdad. Mi favorito de Call of Duty es el 2, en modo historia es el 2. No hay otro mejor, al menos para mí. También Tony Hawk, te fijan, estos los compré yo, simplemente porque estaba desesperado y quería jugarlo, soy fan de Tony Hawk, pero está a 60% de descuento. También, próximamente van a estar en Game Pass, los Tony Hawk también. Entonces, tenga mucho cuidado con su dinero, camaradas. Mira otro Crash Bandicoot. ¿Qué cosa le da aquí abajo? El nuevo Crash Bandicoot de $60, ahora a $20, casi $20, ¿verdad? $19.79. Entonces, qué casualidad. Todo eso es, hasta el Vanguard está a 50% de descuento. Vanguard está carísimo, $70. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Es fácil. Está pasando porque ya se va a proceder la compra de Activision. Y ahí está. Ok, camaradas, pues ahí me siguen. Muchas gracias por el apoyo. Ojalá que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, controla tu vida. ¡Ahhh! ¡Oooh!